Jueves de Linde número 305. El acuerdo del Pacífico, profundización de los TLC y resurrección del ALCA. La conferencia de hoy está a cargo de Enrique Daza, director de Sede Trabajo, Centro de Estudios del Trabajo, director de la revista de Slinde y secretario de la Alianza Social Continental. Si nosotros miramos o si recordamos cómo titulaba hoy la prensa la famosa reunión del ALCA, están hablando de una alianza sin límites. Entonces, escuchemos entonces la conferencia para precisar realmente cuáles son los límites de esta alianza. Gracias, Gustavo. En las últimas semanas o días ha habido un bombardeo informativo sobre el tema y creo que la mayor parte de nosotros estamos más o menos enterados. Por lo menos hay ciertas cosas que se repiten sistemáticamente en todas las emisoras y en todos los periódicos, que son tres o cuatro, muy simples. Entonces, una que este tratado se hace con la finalidad de crear un mecanismo de integración regional profunda, que este tratado, que este Acuerdo del Pacífico va a permitir liberalizar el 90% de los bienes de los países y para el otro 10% se hará un cronograma que se está cocinando en estos días. Que esto ofrece grandes oportunidades para Colombia para profundizar su relación con los países del Tratado del Pacífico, del Acuerdo del Pacífico, pero también para la inserción de Colombia en Asia, en el Pacífico. Y además de esto, esto es considerado un éxito de la política exterior de Juan Manuel Santos. Y no más. Ese es, digamos, como el mensaje esencial que nos llega diciendo que es un logro, que es importante, que va a mejorar la tecnología, que va a fomentar el empleo, etcétera, etcétera. El propósito de la conferencia sería tratar de... Primero voy a hacer una pequeña descripción de qué se trata el tema, de qué se trata el acuerdo. Y segundo, voy a hacer una breve cronología y después analizar cuáles son las implicaciones, limitaciones, alcances y sentido de la participación de Colombia en el Acuerdo del Pacífico. Es un tema relativamente largo, pero voy a referirme exclusivamente a lo esencial. Lo primero que hay que destacar es que este es un acuerdo relativamente joven. Es un acuerdo que no tiene dos años, completaría dos años en junio próximo. Y en esos dos años se han realizado siete cumbres presidenciales, lo cual significa una cumbre cada tres meses y medio. Yo creo que no hay ningún acuerdo en el continente, yo no sé si en el mundo, pues porque no conozco los acuerdos de todo el mundo, pero yo creo que es el único acuerdo que se ha negociado con tanta celeridad, una celeridad sospechosa. ¿Cómo es posible que cuatro países lleguen a un proceso de integración de este tipo en una forma tan rápida? ¿Cuál es el afán? ¿Por qué tanta premura? En segundo lugar, si ustedes miran los comentarios que han hecho los presidentes a lo largo de estos dos años, particularmente en su momento Alan García de Perú, Santos, principalmente esos dos, y también el de Chile, el de Chile es importante lo que ha declarado, todos han coincidido en una cosa. Casi siempre las reuniones del Tratado del Pacífico se han hecho coincidentes con otras reuniones. Por ejemplo, no esta, sino la reunión anterior fue una reunión que se hizo en Chile. Había una cumbre de la UNASUR, una cumbre de la Unión Europea América Latina, y sacaron una tarde para reunirse el Acuerdo del Pacífico. Pero invariablemente siempre han hecho comentarios de este tipo. Este sí es un acuerdo concreto, este sí es un acuerdo práctico, este sí es un acuerdo que tiene objetivos definidos, este sí es un acuerdo realista. No se trata de un tratado romántico ni un tratado retórico. Yo tengo por lo menos 10 citas de los diversos presidentes en ese sentido. ¿Con eso qué están diciendo? Están diciendo que a diferencia de la UNASUR, del MERCOSUR y de la CELAC y del ALBA, este sí es un verdadero acuerdo. O sea, desde sus orígenes el Tratado del Pacífico surgió como una alternativa y algo diferente y verdaderamente concreto en relación a los otros tratados que son considerados tratados como románticos y retóricos. El Tratado tiene desde sus orígenes cosas muy definidas. Primero que todo, todos los países tienen tratados de libre comercio entre sí. Segundo, todos tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces uno dice, bueno, pero si todos tienen tratados de libre comercio entre sí y con Estados Unidos y la Unión Europea, entonces ¿cuál es la necesidad de otro tratado de libre comercio entre los cuatro? Les voy a poner un ejemplo. Santos dice, como lo ha dicho 20 veces, hoy no lo dijo porque de pronto se dio cuenta del error, pero ha dicho que como producto del Tratado el 90% del universo arancelario se va a liberar. Pero cuando uno mira qué es lo que pasa con la liberación comercial entre los países, se puede dar cuenta de lo siguiente. Estos son cosas tomadas de documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de ProSport, etc. En el caso de México, actualmente, esto lo dice el propio Ministerio León solamente esta frase, actualmente el 92% del universo arancelario se encuentra desgrabado totalmente, quedando algunas subpartidas por desgrabar y otras subpartidas excluidas del programa de liberación perteneciente en su gran mayoría al sector agropecuario. Pasa la siguiente. Ese es el de México, o sea, el 92% ya está liberado. En el de Chile, dice, el actual de libre comercio entre Chile y Colombia permite que el 98% del total del comercio internacional se encuentre libre de aranceles de importación. Y en el caso de Perú, en materia de integración económica, ser parte de la Comunidad Andina, la cual funciona bajo el amparo de la LAD y le proporciona a Colombia la libertad de intercambio comercial con los otros países miembros de la CANT, Bolivia, Ecuador y Perú. O sea, que el gobierno de Santos está diciendo una mentira al decir que como producto del Acuerdo del Pacífico se va a liberar el 90% del intercambio comercial, porque en realidad, ya está liberado mucho más del 90%, con Perú todo, con Chile el 98% y con México el 92%. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué esa mentira? ¿A quién están diciéndole eso? O sea, ¿qué hay detrás? Lo que hay detrás es muy simple. No va a tener un efecto en mayor liberalización entre los países, porque ya la hay. O sea, si uno quisiera liberar el comercio con Chile, no necesita el Tratado del Pacífico. Ya está en el Tratado de Libre Comercio con Chile. Pero si se hacen definiciones en el Tratado que superen lo que se le concedió a Europa y a Estados Unidos, estas cosas que se le den a estos países tienen que dársele a Estados Unidos por una cosa que se llama la cláusula de la nación más favorecida. Les pongo un ejemplo. Si Colombia pactó con Estados Unidos la desgrabación de la importación del arroz a 15 años, a través de un proceso paulatino de incremento de las cuotas de importación y disminución de los aranceles, por ejemplo, este año Estados Unidos tiene derecho a exportar a Colombia 80 mil toneladas de arroz libres de aranceles. Y el resto tiene el arancel. Pero a medida que pasa el tiempo va aumentando la cuota y disminuyendo el arancel hasta que llega a un punto en el cual todo el comercio es libre a lo largo de 15 años. No sé si me entienden la figura. Pero si resulta que pacta, eso lo he acordado con Estados Unidos, pero si con Chile pactan que se liberaliza en forma inmediata el mercado del arroz, ¿qué sucede? Que automáticamente hay que trasladarle ese beneficio a Estados Unidos. Porque en el tratado con Estados Unidos se establece que Colombia no le podrá conceder a un tercer país algo mejor de lo que ya le concedió a Estados Unidos. Y si le concede algo mejor, esa concesión será transferida a Estados Unidos. Eso significa que están reformando el tratado de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos por la puerta de atrás, en nombre de la integración latinoamericana. Nadie habla de Estados Unidos en la reunión, es como si no existiera. Es supuestamente una integración latinoamericana. Pero si uno mira, lo que están haciendo es concesiones aparentes a otro país que son innecesarias porque ya hay tratados de libre comercio bilaterales, pero que en realidad son concesiones a Estados Unidos y la Unión Europea. Principalmente, lógicamente, Estados Unidos. El otro aspecto que contiene el tratado es lo que llamaríamos la homologación de los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son todos iguales en su esencia. Pero hay una serie de detalles que son diferentes. Por ejemplo, lo que llaman normas de orígenes, de origen. Una norma de origen se refiere a cuándo se considera que una mercancía es colombiana. Por ejemplo, si el café es colombiano pero es tostado en Estados Unidos y empacado en Estados Unidos, ¿se considera colombiano o de Estados Unidos? Entonces, eso es lo que define el capítulo de normas de origen. Si una camisa es maquilada en Colombia pero la tela es de Costa Rica y los botones son de Chile, ¿se considera colombiana o no? Eso hay una cosa muy detallada en todos los tratados de libre comercio sobre qué se considera nacional de un país. Entonces, homologar eso permitiría que en la región se produzca una camisa con botones de Chile o de Perú, tela de mano de obra de Colombia, tela de México, etc. y fuera considerado originario de cualquiera de los cuatro países. Eso es, digamos, un tema poco técnico. Pero el sentido de ese tipo de homologación lo que contribuye es a crear lo que se llama una zona de libre comercio. Y una zona de libre comercio es el ALCA, lo que era el ALCA en su momento. Que era una cosa en donde las definiciones sobre, por ejemplo, normas de origen y otro tipo de cosas de esas no se definen de forma bilateral sino multilateral. Entonces, se crea una zona de libre comercio. Ahora, ¿qué podría ser una zona de libre comercio en ese sentido? Bueno, el tratado desde el comienzo se define que es un tratado de integración regional. ¿Qué región reúne el tratado? Pasa para atrás un mapa. Este, este mapa. Fíjense la región que está en la Alianza del Pacífico. Lo que es moradito es la Alianza del Pacífico. Pero lo que está como medio azul, rosado, gris, no sé, son Canadá, Paraguay, España, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica y Panamá. O sea, la región propiamente dicha es una región del Pacífico, como su nombre lo indica, pero los países que quieren incorporarse son países que ni siquiera tienen acceso al Pacífico. España, Paraguay, Japón, bueno, tiene por el otro lado. O sea, más que un tratado de integración regional es estrictamente un tratado de libre comercio. Ahora, nadie niega que eso es así. Lo que hace posible el acuerdo del Pacífico, lo ha dicho Santos en todos los tonos, es que los presidentes tienen una coincidencia ideológica. Y es que todos creen en el libre comercio, la propiedad privada, la libertad de inversión, y que esa es la forma de relacionarse con el mundo. Y que tiene, como decía Gustavo, un sentido ilimitado. O sea, que cualquiera puede meterse. Entonces, su carácter de acuerdo de integración regional se diluye y se convierte más bien en una especie de acuerdo ideológico y programático entre todos aquellos que compartan la doctrina del libre comercio. Voy a dejar eso así planteado y voy a tocar otros puntos y ahora lo retomo más adelante. El tratado es un tratado entre cuatro países con unos países observadores que no están en la región, que tiene como requisito que todos tengan tratado de libre comercio entre sí, que todos a su vez tengan tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y el contenido del tratado es el contenido de los capítulos de los tratados de libre comercio. Facilitación del comercio, normas técnicas. Si ustedes miran un índice de un TLC cualquiera, ese es el contenido del tratado del Pacífico. Es rápido de negociar, ¿por qué? Porque todos los países han negociado siete u ocho tratados de libre comercio, entonces no están diciendo nada nuevo. Ya saben qué es lo que se negocia, de qué se trata, los capítulos están redactados, o sea, es un tema fácil. Lo que sucede es que lo quieren presentar con esta lógica. Dicen ellos, los que defendemos el libre comercio somos personas pragmáticas, objetivas, realistas, y los que atacan el libre comercio son ideológicos. O sea, el libre comercio lo defendemos porque es una posición científica y claramente demostrada que esa es la verdadera integración y la forma como más acertadamente se relacionan los países entre sí. En cambio, los que atacan el libre comercio y consideran que el libre comercio no es la mejor forma de relacionarse es porque son presas de ideas burocráticas, anticuadas, de ideologías poco prácticas, poco eficaces. Es que el futuro es el futuro de aquellos países que creen en el libre comercio y el pasado es de los otros países. Luego, el Tratado del Pacífico estaría apuntándole al futuro. De hecho, Santos, lo ha dicho en todos los tonos, considera que este Tratado del Pacífico es el tratado más importante que se ha firmado en Latinoamérica en toda su historia. Que eso es decir mucho. En Colombia y en América se han firmado decenas de tratados. Entonces, un presidente que diga, este es el Tratado más importante de toda la historia, está diciendo algo. Vamos a ver si eso es cierto o no. Inicialmente, digamos, los acuerdos que tiene este Tratado son dos, realmente. Uno, hacer una ley marco. La ley marco, ¿qué dice? Lo que ya les dije. Porque vamos a crear un tratado, un acuerdo del Pacífico que tiene como esencia el libre comercio, la defensa de la propiedad privada y la libertad de inversiones. Y además de eso, el libre flujo de personas. Para eso se levantaron el requisito de las visas, pero ese requisito no existía sino en el caso de México. Los demás países no tenían ese requisito, entonces el único efecto práctico fue que México dejó de pedir la visa a Colombia, porque a Chile nunca le pedía. El otro acuerdo fue la creación del Mila, Mercado Integrado Latinoamericano, que es una fusión de las bolsas de valores. Pero esa fusión de las bolsas de valores es una fusión aparente. ¿Por qué? Porque México no ha entrado a esa fusión de las bolsas de valores, sino que entraría eventualmente en el 2014. Solo han integrado Chile y Colombia. Y la integración es solamente de cierto tipo de papeles, porque resulta que las leyes que hay, que rigen, por ejemplo, los impuestos de las empresas anónimas, de los accionistas, etc., son diferentes en cada uno de los países. Por ejemplo, en Perú existe una cosa que se llama la doble tributación, que tributa al accionista y tributa a la empresa. En cambio, en Colombia no existe eso. Entonces, es imposible, digamos, la articulación completa hasta que no se hagan reformas a los sistemas jurídicos de que gobiernan las sociedades anónimas y las sociedades por acciones. Eso no es un proceso fácil, no ha empezado. Por eso, digamos, la integración de las bolsas de valores todavía, a pesar del carácter pragmático que se le quedara a la integración y que es una cosa muy realista y ya para allá, todavía es un medio sueño. Eso es lo único concreto que ha arrojado. Lo otro es acuerdos sobre becas, acuerdos sobre defensa de los derechos humanos, acuerdos de ciencia y tecnología. Ese tipo de definiciones la hay en todos los tratados. No necesita crear un tratado del Pacífico para hacer un acuerdo de becas. Eso lo hay en la OEA, lo hay en la Cumbre de las Américas, no hay ningún convenio internacional, ningún pacto internacional en el cual no se incluya el intercambio de becas y el apoyo al medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, como un elemento retórico y algunas veces con acuerdos bilaterales. Dentro del marco de la OEA hay 20 o 30, no, hay decenas de acuerdos multilaterales sobre todos esos problemas, sobre salud pública, sobre intercambio tecnológico, sobre intercambio educativo, sea un ocio o no. Podríamos hacer caso omiso de eso para el Tratado del Pacífico, porque para hacer un intercambio de becas no se requiere crear un acuerdo de libre comercio entre cuatro países que profesan una ideología común, digamos, en la aceptación de las posiciones neoliberales. Eso se puede hacer entre cualquier país sin necesidad de ese acuerdo. El tratado sí surge en realidad como oposición a Mercosur, explícitamente. Ayer la ministra en una entrevista le dijeron, bueno, y entonces esto es como una especie de oposición a Mercosur. Me dijo, no, no es que sea una oposición a Mercosur, lo que pasa es que una economía como la brasilera es una economía burocrática, pesada, devorada, enredada, ineficaz y muy aparatosa. En cambio, este es un tratado ágil, rápido, funcional. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre el sentido de esta contradicción entre Mercosur y el Tratado del Pacífico en el contexto actual de América Latina para tratar de defender una posición, que es esta, en la conclusión a la que voy a llegar, se la adelanto. Santos le está leyendo el pensamiento a Estados Unidos y está actuando en la dirección que Estados Unidos quisiera actuar, sin decirlo. Y está poniendo en la agenda los temas que Estados Unidos quisiera poner y con eso está tratando de que Estados Unidos vuelva a tener la iniciativa en el continente. Pero voy a tratar de explicarlo más en detalle. Primero que todo, diría una cosa. El Mercosur no es una cosa subestimable. El Producto Interno Bruto del Mercosur es 3,3 billones de pesos de dólares y el del Tratado del Pacífico es 2,1 billones. O sea, el PIB del Mercosur es un tercio más que el PIB del Tratado del Pacífico. El músculo económico del Mercosur es un músculo económico que tiene raíces muy distintas al músculo económico del Tratado del Pacífico. En el caso del Tratado del Pacífico, dos o tres hechos. Chile es un país cuyo crecimiento económico no se debe a los tratados de libre comercio. Se debe al aumento en los precios del cobre que hubo a partir de 1993. El cobre representa el 54% de los ingresos del cobre, de Chile, perdón. Y si el precio del cobre sigue bajando como está bajando, todos los analistas preven que en dos o tres años Chile va a tener un déficit del 18%, es decir, que sus ingresos no le van a permitir cubrir sus gastos porque depende casi que exclusivamente de los altos precios del cobre a nivel internacional. Entonces uno dice, ¿por qué crece Chile por los tratados de libre comercio o no? Crece porque el cobre aumentó el precio. La economía más fuerte del Tratado del Pacífico es México. El volumen del comercio exterior de México es mayor que el volumen del comercio exterior de Brasil. Pero ojo, si uno le quita a México lo que se podría llamar el comercio intrafirma, el comercio intrafirma es esto, una empresa norteamericana va y pone una fábrica en México, en la frontera, una maquila, produce camisas. Cuando tiene las camisas hechas, las exporta a Estados Unidos. Eso en las estadísticas aparece como si fuera una exportación de México a Estados Unidos. Pero en esencia económica es lo que podemos llamar un comercio intrafirma. O sea, eso no forma parte del comercio exterior mexicano. Es una transacción que hacen una misma empresa entre dos filiales. Si se le quita eso que puede llamar comercio intrafirma, el comercio mexicano puede quedar reducido a mucho menos del comercio brasilero. O sea, hay unas estadísticas infladas por el peso de las empresas norteamericanas que maquilan y que producen cosas en México. En el caso de Perú podría decirse lo mismo. El crecimiento de Perú se ha dado particularmente por el desarrollo minero, que es más fuerte que el de Colombia, mucho más intenso, no por los tratados de libre comercio. Se debe a que los precios de los minerales en los últimos 10 años han aumentado. Entonces, eso le ha permitido a Perú ni unos ingresos más voluminosos. Porque en realidad Perú lo que exporta afuera de minería son espárragos y mangos. Y harina de pescado, no más. Entonces, así yo podría resumir, pues, en una forma un poco anecdótica, que estos países que conforman el tratado, bueno, de Colombia no voy a hablar porque lo conocen ustedes, pero estos países, los otros tres países que integran el Tratado del Pacífico, no es que sean unos países empujantes de crecimiento y desarrollo, sino que son países que han crecido producto de las circunstancias del mercado mundial en la época de la globalización, que han aumentado unas materias primas y que eso les ha permitido tener unos cuantos ingresos, que algunos tienen maquilas de Estados Unidos, pero no es un crecimiento sólidamente asentado en su desarrollo productivo, en su mercado interno, en su desarrollo tecnológico, etc. Es diferente el caso de los países, digamos, del Mercosur, en particular Brasil y Argentina, que tienen una base industrial mucho más fuerte, que tienen un mercado interno mil veces más dinámico y que, digamos, han preservado en buena medida la capacidad del Estado de influir e intervenir en la economía y en jugar un papel activo en la promoción del desarrollo industrial y agrario. Como se ve, a simple vista uno podría decir, lo que está en juego no es simplemente el peso económico de dos bloques, sino también como un acuerdo del Pacífico. Y es una iniciativa política que se articula, digamos, a la estrategia de Estados Unidos. Pásame un mapa. No, otro, este. Hago... Entonces, está claro... Estas cosas. El contenido del tratado es un tratado de libre comercio. Tienen que tener tratado de libre comercio entre sí y con Estados Unidos y Europa. El tratado en sí no le va a añadir nada a los países, sino que es una forma de darle concesiones a Estados Unidos por la puerta de atrás. Llega en un momento en el cual Estados Unidos quiere tomar una iniciativa y también los países, digamos, de la derecha latinoamericana consideran que pueden tomar una iniciativa política y aprovecharse de alguna manera las dificultades o contradicciones de los países que han venido construyendo experiencias alternativas. Y aparecer como los países que están jalonando el proceso de integración. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esto? Estados Unidos ha estado bastante limitado en, digamos, ha perdido dinamismo en la firma de tratados de libre comercio en los últimos años durante el gobierno de Obama. ¿Por qué? Obama desde el comienzo se propuso una cosa. Dijo, bueno, yo esos tratados están bien. Voy a firmarlos y voy a aprobarlos. Pero en realidad lo que a mí me interesa es duplicar las exportaciones de Estados Unidos. ¿Con o sin tratado? Alguien se ha comentado mucho, por ejemplo, que el enorme aumento de las exportaciones de Estados Unidos a Colombia durante la vigencia del tratado y la poca aumento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos se debe a la crisis de Estados Unidos. No. En realidad es una política de Estados Unidos. Que es lógica. Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco. Entonces, la forma de resolver el déficit comercial es vender más y comprar menos. Entonces, Estados Unidos quiere multiplicar sus exportaciones. Obama se propuso duplicarlas. Y dentro de ese proyecto de duplicar sus exportaciones están lógicamente los tratados ya firmados con los países de todo el mundo, en particular de América Latina, y la firma de una cosa que se llama el Tratado Transpacífico. Que es un tratado que es un poco, no hice el ejercicio de superponer las 12 mapas, pero una buena parte de los países, por ejemplo, Chile y Perú, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Canadá, México y Estados Unidos, corresponden a los países que son miembros o observadores del Acuerdo del Pacífico. Si uno superpusiera los mapas, hay dos o tres países que no coinciden, por ejemplo, Brunei, Vietnam. Pero el resto, casi todos son iguales. Estados Unidos ha venido promoviendo activamente este tratado que justamente esta semana tiene la 15 o la 16ª ronda de negociación en Lima. Y es el único tratado al cual Estados Unidos le está apostando fuertemente. ¿Por qué le está apostando? Le está apostando porque la OMS ha fracasado. Digamos, la Organización Mundial del Comercio es una organización que teóricamente une a todos los países del mundo para definir reglas de libre comercio, pero lleva 10 años paralizada y no se profundizan las políticas neoliberales vía OMC, porque los países avanzados no hacen suficientes concesiones en el campo agrícola, porque el protagonismo se mantiene, porque hay países como China, India, Rusia, que no quieren pues regalar sus economías a los tratados de libre comercio, etc. Hay diversos factores. Entonces, Estados Unidos más o menos lo que ha dicho es voy a hacer este tratado transpacífico, al mismo tiempo un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, y con eso voy a reemplazar en la práctica a la OMC. Pero estos nuevos tratados tienen un requisito. El que se meta aquí tiene que estar de acuerdo con el libre comercio. No es para que negociemos el libre comercio. Entonces, han ido negociando que es como el tratado del acuerdo del pacífico. La negociación consiste en lo siguiente. Se definen todas las disciplinas del libre comercio y aceptamos cualquier país que venga, pero el país que venga no entra a negociar, entra a adherirse. Entonces, el tratado transpacífico es eso. Ellos dicen, bueno, vamos a hacer un acuerdo transpacífico que es un tratado de libre comercio más profundo en varios sentidos. Uno, porque es un tratado en donde participan directamente los empresarios negociando a nombre de los países. No necesariamente los gobiernos representan a los empresarios, sino a los empresarios con su propio protagonismo. Es un tratado parecido al esquema del acuerdo del pacífico, porque es un tratado que no necesita ser llevado a los congresos. El acuerdo del pacífico, el congreso acabó de aprobar un acuerdo marco. El acuerdo marco tiene tres páginas, cuatro páginas. Dice, queremos firmar un tratado de libre comercio. Eso es lo que dice el acuerdo marco. Punto, ya. Ya fue aprobado. Los detalles los define autoradamente cada gobierno o lo definen los ministros, pero no tienen que llevarlos nuevamente al Parlamento. Entonces no va a tener ninguna... No es que aquí el Parlamento haga gran escrutinio, pero de todas maneras existe la instancia. Ya en estos tratados ya no existe, digamos, esa instancia al debate parlamentario. Podría, digamos, asumir esto que es un tema un poquito más complejo en dos ideas. Uno, el tratado al cual Estados Unidos le está apostando fuertemente es el tratado transpacífico, al que le ha invertido mucho dinero, mucho tiempo, Obama está comprometido en eso, dice que es un tratado de libre comercio de nuevo tipo, es un tratado que profundiza la liberalización en materia de propiedad intelectual, en materia agraria, en varios campos, etc. Entonces si uno mira, bueno, el mapa para mí sería este. Hay percances en aquel campo opuesto a Estados Unidos y dificultades y un tipo como Santos le lee el pensamiento a los gringos e interpreta la situación correctamente, digamos, y dice es la hora de tomar una iniciativa que sea favorable al libre comercio, a la libertad de inversión, a la geopolítica norteamericana y que casa perfectamente con el acuerdo transpacífico que está siendo negociado por Estados Unidos. Y además de eso lo hace en nombre de la integración continental, de la solidaridad entre los pueblos hermanos, del latinoamericanismo, entonces queda como un príncipe. Porque es un tratado en donde no aparece Estados Unidos y Europa por ninguna parte, en ninguna parte firman, en ninguna parte como si no existieran, y lo que hace es darle un dinamismo y un protagonismo a aquellos defensores del libre comercio. Ahora, Santos cree que está defendiendo la última moda de innovación al defender los tratados de libre comercio. Lo que él no se da cuenta es que eso fracasó a nivel internacional. Es decir, ya el libre comercio es una cosa en la que cree santo los gringos, las transnacionales, los fundamentalistas, pues, que siempre han creído en eso, pero la mayor parte de los países en la práctica han venido rompiendo los esquemas y los paradigmas del libre comercio. Los Estados se han dado cuenta, por ejemplo, que en la crisis, a raíz de la crisis, que el Estado tiene que intervenir en la economía, que si no elevan el nivel de vida de la población no hay forma de salir de la crisis, que hay que privilegiar los acuerdos de integración regional, que el libre comercio no provoca crecimiento de por sí de las economías, que hay que diversificar la producción agraria e industrial, que hay que defender la soberanía alimentaria. Esas cosas que antes la defendían, digamos, los marxistas o los socialistas o los intervencionistas de Estado, hoy en día las practican y las defienden aún personas que en un pasado estaban, digamos, de la otra orilla. Es decir, el Fondo Monetario Internacional está reconociendo la necesidad de que el Estado intervenga en la economía, de la protección de la economía. O sea, el Banco Mundial, uno ve en la bibliografía del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, etc., llena de críticas a los paraísos fiscales, a la liberalización absoluta, a la destrucción del Estado, porque esos mismos que fueron los que defendieron durante años las políticas neoliberales, hoy se dan cuenta que eso no conlleva a ninguna parte. Y Santos, en medio de eso, descubre la nueva vitalidad del libre comercio y del fundamentalismo neoliberal y con eso queda como un príncipe o quiere quedar como un príncipe con Estados Unidos y lógicamente tener un liderazgo de la derecha de la región con una posición que la ha llamado más pragmática, más realista, más sensata, etc. Yo pienso que ese es el sentido general del Acuerdo del Pacífico, dentro de ese marco lo podríamos ubicar. Faltaría un poco el tema qué tanto nos va a permitir esto acceder a los mercados asiáticos. Es obvio que no, eso lo dice la prensa todos los días, o sea, no hay que ser pues ningún analista, les puedo dar dos o tres hechos simplemente. Todas las compras que hacen los países asiáticos de Colombia y casi de América Latina son productos básicos y materias primas. Y el dinamismo de estas compras ha dependido exclusivamente de los precios internacionales y también de la expansión de las economías asiáticas. No porque haya tratados de libre comercio ni nada, sino porque China necesitó minerales, entonces compra minerales donde los haya, porque su crecimiento económico determina eso. Pero Colombia tiene por ejemplo un gran déficit con estos países, porque es un comercio en donde compramos productos procesados, productos de tecnología y le vendemos materia sin ninguna clase de elaboración. Que estos países decidan comprar por ejemplo más ferroníquel o más café, no depende de que se reúnan los cuatro presidentes de la Alianza del Pacífico y decidan hacer una inundar de café a Viendam o a China. Eso no funciona así. Y Colombia no tiene ningún plan para mejorar su oferta exportable con productos que tengan mayor valor agregado o mayor contenido tecnológico. Y si lo tuviera estaría todavía a años luz de los desarrollos tecnológicos que tienen los países de Asia. Que hicieron justamente cosas muy diferentes, que fue desarrollar su tecnología basada en la protección de sus mercados internos y posteriormente hacer una ofensa exportadora. Ahora nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario, que es abrirnos sin ninguna clase de desarrollo tecnológico esperando que por efecto de libre mercado surja en forma silvestre un desarrollo tecnológico que no se sabe dónde. No hay que olvidar el abandono total, algunos colombistas lo han dicho con cierta ironía que tuvieron que hacer el acuerdo del Pacífico en Cali porque Colombia no tiene ningún puerto sobre el Pacífico que sea presentable para los presidentes internacionales. Decir, no, entonces vamos a hacer en dónde, en Tumaco, en Quibdó, en Bahía Solano, Buenaventura, así, una reunión de ese estilo. O sea, Colombia no tiene, digamos, esa vocación hacia el Pacífico de Colombia es una cosa completamente, que no está sino en la cabeza pues de algunos especuladores o diría que no deja de ser una cosa bastante demagógica. Bueno, yo voy a dejar ahí, digamos, en la presentación del tema en general más bien para que demos pie a un poco de diálogo creo que el sentido general de la ubicación del Tratado del Pacífico quedó más o menos. La presencia en la cumbre de jefes de Estado es la ultraderecha son los cuatro del bloque la señora Laura Chinchilla de Costa Rica que más de derecha no puede ser Martinelli Otto Pérez, el de Guatemala Rajoy, que ni siquiera tiene Océano Pacífico el del Japón o sea, hay también un alineamiento político ahora, ¿por qué viene Rajoy? pues Rajoy viene porque Rajoy te lo mide a lo que sea con tal de ver cómo consigue dónde invertir en forma lucrativa ante la espantosa crisis que hay en España y él tiene, es un tipo de una vocación fundamentalista de derecha y tiende pues a ir a toda parte, a todo club en el cual los invitados, los anfitriones sean pues gobiernos de ultraderecha entonces ese es un poco el tema lo del Tratado del Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos es un poco en el sentido que yo venía diciendo primero hay que esperar a ver qué resulta porque no es tan fácil Estados Unidos tiene sus intereses y Europa los suyos el nivel de protección la guerra proteccionista entre ambos bloques es fuerte y ha tenido episodios complicados con el acero, con diferentes mercancías entonces hay que esperar a ver qué resulta por eso yo no diría que todavía ya es un hecho ese tratado es posible que haya un tratado con cantidad de exclusiones mire, Europa no quiso firmar los agricultores franceses hicieron movilizaciones en contra de la firma de un tratado de libre comercio con Argentina porque consideraban que la producción lechera y ganadera de Argentina era una amenaza para los productores agrícolas de Francia entonces imagínense ustedes cómo va a ser con Estados Unidos yo me pregunto entonces Europa Francia que no quiso liberalizar el comercio con Argentina de leche entonces la va a liberalizar con Estados Unidos que es mucho más poderoso que Argentina o sea ahí yo tengo mis dudas pero hay un mensaje detrás de eso que es fracasó la idea de ponerle una arquitectura neoliberal a todo el mundo que era la OMC la OMC partía de una base lo que hay que hacer es neoliberalismo puro y llegar al libre comercio puro y vamos a negociar todos juntos y vamos a arribar todos a través de un proceso a esa libertad de mercado de inversiones, de comercio, de servicios, etc. eso fracasó entonces están decidiendo vamos a hacerlo por pedazos un poco lo del ALCA como fracasó el ALCA el fracaso de la OMC es como una especie de fracaso del ALCA entonces ahora no podemos hacer un acuerdo multilateral neoliberal de libre comercio entonces hágamoslo por pedazos entonces hagamos el acuerdo transpacífico hagámoslo con Europa yo pienso que eso en realidad no va a prosperar el de Europa mi opinión personal porque Europa está muy dividida porque Europa está en crisis porque Alemania no puede imponer su férula en una forma tan brutal como la ha impuesto hasta el momento porque se le revienta la eurozona ya hay muchas fuerzas centrífugas digamos en Europa se habla de que el euro puede fracasar que hay países que su única alternativa para sobrevivir es salirse del euro porque si no pueden tener déficit fiscal para fortalecer la economía si un estado no tiene la capacidad de emitir dinero y utilizar el crédito público para financiar la elevación del nivel de vida de la población o gastos en infraestructura y está dependiendo exclusivamente del dinero central que se emite porque no tiene ninguna capacidad es un país que no puede abordar con medidas de intervención económica la crisis y que en últimas tiene que ser mendicante de los préstamos a los intereses que se le dé la gana a los bancos alemanes y eso ya se ha hecho durante varios años y no ha conducido a ninguna solución de la crisis entonces yo no veo yo no sería tan optimista y en esto de los acuerdos etc. hay mucha parte de demagogia pero yo sí señalo que lo que refleja es que el sistema digamos la arquitectura financiera internacional basada en el libre comercio fracasó fracasó y ahora están viendo a ver cómo a retazos la recomponen eso le implica el aumento de todas las tensiones pues regionales etc. pero obviamente que los BRICS por ejemplo no tienen o no apoyan no han tenido tratados de libre comercio a los más destacados entonces aunque los BRICS no son una cosa homogénea pero bueno eso sería otro tema Raval Correa fue a Europa y les dijo que quería firmar tratados de comercio pero no de libre comercio y el hecho es que hasta hoy Ecuador no ha firmado un tratado de libre comercio eso se debe a muchos factores digamos Correa una parte del gobierno de Correa está a favor de los tratados y otra parte está en contra y esas fuerzas hasta el momento las van ganando los que están en contra puede que mañana ganen los que están a favor pero hoy van ganando los que están en contra Correa también definió desde hace varios meses que quería una vinculación plena al Mercosur si por eso el Mercosur en momento dado muy próximamente va a ser los que hay en este momento más Bolivia y Ecuador entonces Mercosur tiende a perfilarse como un acuerdo más casi que el sustrato económico de UNASUR va a ser el Mercosur y Correa ha manifestado su voluntad de de vincularse al Mercosur Correa ha mantenido su retiro del CIADI que es el centro internacional de arbitramento de diferencias en materia de inversión y ha sido sancionado y ha sido excluido y ha sido perseguido y las multinacionales tenden muchas demandas a Ecuador Correa ha mantenido su posición activa por ejemplo en la defensa de una arquitectura financiera internacional y latinoamericana distinta a la general por ejemplo la defensa del sucre como un mecanismo como una especie de moneda es una especie de moneda no es una moneda exactamente una cuenta de cambio para que las transacciones en América Latina no pasen por el dólar la creación del fondo del sur la creación de el banco del sur y la defensa digamos activa de una protección en contra de la el carácter depredatorio de las inversiones extranjeras o sea del derecho de los pueblos y de los países de América Latina de tener un control de las inversiones además tiene un encanto y es que vive en Ecuador si yo estuviera en Ecuador de pronto tendría más críticas a Correa pero como estoy en Colombia resalto los aspectos que me parecen positivos yo creo que esas cosas son positivas ya en cosas de política interna y de manejo pues de las cosas y etcétera etcétera yo no me meto pues pero si uno lo mira a grosso modo Correa no está vendiendo Ecuador si ahora nada es blanco o negro si todo tiene esto explícitamente su deseo de ingresar de hacer un acuerdo de comercio con Europa si pero no de libre comercio lo dijo así tal cual quiere un acuerdo de comercio pero no de libre comercio y la constitución de Ecuador le prohíbe firmar tratados de libre comercio porque la constitución de Ecuador tiene una cantidad de cláusulas en donde si viola alguna cosa de esas tiene que llevar eso a un referendo y a un plebiscito puede que todavía los firme yo no quiero hacer futurología en esto para no quedarnos en el tema hoy en día no los ha firmado si y ha dicho en una conferencia que dictó en Alemania yo la oí en una conferencia de una hora diciendo que él no va a firmar tratados de libre comercio que él está de acuerdo con el comercio y que le gustaría ver las inversiones pero primero que no sean de libre comercio y segundo que él debe controlar las inversiones es que digamos la diferencia entre Correa y Santos es de la noche al día Correa es un tipo veleidoso y tiene sus defectos pero es un tipo nacionalista que ha defendido una cantidad de cosas que Santos ni siquiera se atreve pues a insinuar el discurso de Santos es la confianza inversionista la inversión extranjera en los tratados de libre comercio Correa es poniéndole obstáculos al libre comercio cuestionando el carácter depredador de las inversiones extranjeras que no sea perfecto como yo quisiera que fuera obviamente que no lo es pero entiendan muy claramente eso una cosa es comerciar mira cuando Correa cuando estaba negociando la comunidad andina con con Perú y Colombia con Europa Ecuador dijo que quería participar los europeos le pegaron un portazo en la cara y le dijeron si puede entrar si firma todo lo que nosotros le pedimos si adhiere incondicionalmente y el dijo no ahora le olvidaron a decir lo mismo métase aquí ya tanto comercio quiere nosotros no queremos el comercio que usted quiere sino el que nosotros queremos si a pesar de lo que yo he dicho en algunas conferencias la comunidad andina no solo existe sino que ha aumentado su papel económico el nivel de intercambio métete a la página de la comunidad andina y el nivel de crecimiento y diversificación del comercio es grande comparativamente es importante especialmente Ecuador Perú y Colombia ¿si? en contra casi que yo diría yo era uno que pensaba por ejemplo que la comunidad andina decía morir que estaba hecho un cadáver entonces me puse a revisar las estadísticas de la evolución de estos últimos cuatro años y paradójicamente ha venido aumentando no al ritmo pues como tú en una época pero no es cierto como dice la ministra que la cance a una cosa elefante ásica y burocrática llena de reglamentos y lo mismo Brasil si no hay que mirar las estadísticas ¿por qué? porque a pesar de santos ya hay una relación construida y hay una cierta relación natural que se facilita además por la cercanía geográfica y por los lazos ya creados la comunidad andina sigue siendo el principal destino de las exportaciones industriales de Colombia aún después de haber perdido el mercado de Venezuela ¿si? que fue una pérdida muy grave si algo vende de industria Colombia la vende la comunidad andina gracias aplausos 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 y